¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Este, como usted lo sabe bien, es un programa de fin de semana. Es un programa del género periodístico de entrevista. Usted en este espacio tiene la sartén por el mango. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, 10 preguntas y respuestas. Más o menos en promedio, un minutito entre pregunta y respuesta. Hoy todas están buenísimas. Ahí tiene usted la primera en su pantalla, Laura Morales. La última visita va a Diraguato. Voy a decirle a la abuela y al chapito que esta detención sería pura simulación. Lo cierto, Laura, es que no hay simulación. Se vieron obligados a detenerlo porque esa fue una exigencia de Estados Unidos. Y la mejor prueba es que apenas ayer viernes un juez, pues determinó el pasado viernes, un juez determinó no darle el amparo para que no fuera extraditado. Es decir, la extradición en cualquier momento se va a producir. Ya lo va a ver. La número dos, Mario Calderón. Tardaron seis meses para localizar a Ovidio, que estaba en Culiacán todo el tiempo. Exactamente. Mire, lo cierto, Mario, también Laura Morales, lo cierto es que hay una alianza, o había una alianza, mejor dicho, pues muy clara entre el cártel de Sinaloa y el presidente. Estas visitas frecuentes a Badiraguato lo confirman. Y nos puede decir el presidente lo que quiera, puede inventar cosas, todo lo que guste ni mal. Lo cierto es que ahí están las pruebas. Les voy a dar más datos. Cuando inició el gobierno de López Obrador, dejaron libres, se fugaron y nadie dijo nada y todo el mundo se hizo tonto. Se fugaron la mayoría de los líderes presos del cártel de Sinaloa. Luego se casó la hija del Chapo en Culiacán con el obispo y la boda fue cuidada por el ejército, a pesar de que fueron muchos de los grandes criminales. ¿Sí? Todos sabían en Culiacán dónde vivía el Chapo. Además, todo el mundo se hacía güey. Entonces, de pronto llegaron de la DEA y les dijeron, a ver, aquí está y lo detienen o nos detenemos nosotros. Por eso lo detuvieron. No les quedó otro remedio. La número tres, Maggie López. Bendiciones, Ricardo. ¿Cómo ves el accidente del metro? ¿Por qué nos detienen al mencho? Gracias por sus bendiciones, Maggie. Mire, el tema del metro es otro asunto también que, pues, tiene que ser, por supuesto, investigado a fondo. Y esto que están haciendo de la militarización, pues, es simple y sencillamente una patraña. Todos sabemos, todos, ustedes lo han visto, todos los que usamos el metro, etcétera, yo también lo uso. Todos sabemos que se está cayendo a pedazos. Ahora nos quieren justificar esto, pues, con el cuento de que, pues, es un sabotaje. Es una farsa. Vámonos a la número cuatro, Perla Rara. El principal heredero del Chapo es Ovidi, o Archibaldo, no Master, que es el verdadero, es el verdadero que maneja, el que verdaderamente maneja el cártel. Son dos, Archibaldo es uno y Ovidio es el otro. Archibaldo mueve las cosas en México y Ovidio movía todo en Estados Unidos. Sí, era el que más tratos tenía en Estados Unidos. Por eso se pidió su principal extradición. Pero otra vez, el fin de semana pasado, el viernes, jueves y viernes, apenas hace unos días, el propio embajador, después de la cumbre, en donde no dejaron hablar a los presidentes o al presidente de Estados Unidos y al primer ministro de Canadá, el embajador de Estados Unidos, en una conferencia, dijo, otra exigencia de la cumbre fue más extradiciones. Y entre esas, la lista, nosotros lo publicamos, yo lo publiqué el lunes y creo que el jueves, en dos momentos. Entre la lista aparece Archibaldo, efectivamente. Vámonos a la número cinco, Ciudadano. Ok, y entonces el presi tradicional cártel, efectivamente. Mire, no es novedad de este asunto de las negociaciones, acuerdos, los pactos o complicidades entre la autoridad y los grupos crímenes. En realidad se trata de viejas historias que han ocurrido a lo largo de toda la humanidad. Porque es muy común, es digamos que parte consustancial del poder y del crimen, que exista este fenómeno de los vasos comunicantes. No sería posible un grupo tan poderoso como el cártel de Sinaloa sin la alianza de los gobiernos. No solamente han sido aliados del gobierno de López Obrador, han sido aliados de otros gobiernos también, en su momento, de gobiernos estatales y gobiernos municipales del PRI, del PAN, etcétera. Hay incluso un gobernador, Ernesto Rufo, que fue el primer gobernador de oposición en Baja California, públicamente lo reconoció y dijo, vinieron a plantearme una alianza y yo les dije que no. Eso es muy común. Entonces tampoco nos debemos escandalizar. La número 6, Irma Lemus, ¿hasta cuándo van a seguir soportando que la jefa de gobierno se pase en vez de arreglar los problemas? Irma, esta es una gran pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Bueno, la van a seguir solapando. López la va a seguir solapando porque esa es, pues, su preferida. Él cree que no pasa nada. No se da cuenta que la gente está hasta el gorro, hasta la madre. Bueno, pero nosotros tenemos la obligación, como ciudadano, de ya no darle más votos a Morena. En ese momento se van a ir todos. Sí, y no es que los estén solapando. No, nosotros tenemos que echarlos a patadas. Ese es el tema. La número 7, Ada Margarita Banda Romero. ¿Por qué chocó el metro? ¿Acaso no podía frenar el que llevaba? No lo estaba viendo, no iba por fuera y podía verlo. Si había frenos, entonces fallaron, entonces no hay mantenimiento. Mire, el tema de los choques y los accidentes del metro es un asunto bastante complejo. El metro está diseñado para ser controlado desde una base central con comandos que tienen la posibilidad de frenar a los trenes. Desactivan los sistemas de alimentación eléctrica. Hay frenos automáticos, etcétera, etcétera. La verdad es que el tren, el metro es un sistema, pues, muy avanzado. Pero el problema es que se ha ido deteriorando. Le pongo el ejemplo a usted, si tiene una computadora, si no le da mantenimiento a su computadora, pues va a llegar un momento, o su teléfono celular va a llegar un momento en que ya no sirve. Ya no funcionan los comandos, etcétera. Eso mismo pasa. No, el metro, por supuesto que el conductor tiene control para frenar, para arrancar, etcétera. Pero también tienen controles y también deben de tener una pantalla en donde van viendo cómo se mueven los trenes. Y si uno ven que va a chocar, lo frenan desde acá y se acabó. Así de simple. Pero ya no funciona nada de eso. Están mal. Ha habido muchos reportajes en muchos medios que dicen que los manejan con papelitos y con teléfonos celulares porque ya no sirve todo el sistema. Ese es el gran problema. La número ocho, Mónica López Bernal. Y ahora sí, jugarán, juzgarán a la Sheinbaum, anda gastándose el dinero en vez de trabajar. Fuera Morena. Efectivamente, no va a pasar nada. Nadie va a hacer nada para que la señora Sheinbaum vaya a prisión, a pesar de que es una criminal. Y hay que decirlo por su nombre. Y no va a pasar nada porque es cómplice el gobierno de López Obrador. El propio presidente ha expresado su complicidad abierta con la señora Sheinbaum. Por eso, lo que tenemos que hacer, y hay que decirlo una y otra y otra vez, señores, tenemos que votar masivamente en contra de Morena. Y nosotros los vamos a echar. Punto. Y ya cuando haya un gobierno distinto, pues entonces a exigirle que los meta presos. ¿No le parece? Vámonos con la número nueve, Gilberto Arredondro. Una mujer honesta, responsable, trabajadora. Pregunta de quién está hablando el presidente, si está igual o peor que él. Efectivamente, la señora Sheinbaum es una deshonesta. Igual que López Obrador, igual que todos en Morena. Mire, el asunto está en cuando la cabeza se pudre, pues todo lo demás se pudre. Cuando hay un presidente mentiroso, deshonesto, desvergonzado, falsario, etcétera, pues todos los demás son igual. Por eso tenemos que insistir. Debemos llevar al poder a personas honestas. La número diez, Margarita Becker Díaz. La está defendiendo. Claudia es culpable por no darle mantenimiento al metro. Justicia basta de ineptitudes de este gobierno. ¿De verdad defiende a Sheinbaum? Sí, sí la defiende, Margarita. López Obrador la defiende a capa y espada. ¿Por qué? Porque es su preferida, porque López Obrador sabe que la señora Sheinbaum, si se convierte en presidenta, no lo va a perseguir. Y al contrario, lo que está buscando es un maximato. ¿Saben ustedes lo que significa un maximato? Sí, un poder externo que mueve como títeres a los que están en el poder. López quiere seguir mangoneando a la señora Sheinbaum, que sí le va a permitir que la mangoneen. Ese es el tema de fondo. Una reelección disfrazada. Por eso insiste López en la complicidad con la señora Sheinbaum. No nos dejemos engañar. ¿No les parece? Bueno, ahí están diez preguntas y respuestas. Recuerde, en este espacio usted tiene la sartén por el mango. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Un ejercicio del género periodístico de entrevista. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Chau. 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 Chau.